Tírese adentro Finalmente Leandro Sosa, quien toma el throw-in, el balón que va largo Arriba, busca Michael Cabrera, atención con esto Intenta por el sector izquierdo, va a meter el centro Busca Michael, va al fondo, metió el centro La bruta queda para el ojito, le pegó ¡Gol! ¡Gol! La novio, la novio todavía, gritan los hinchas El ojito Rodríguez, que generó el gol, pero lo señala Michael Toda de él, apláudanlo a él, que hizo el esfuerzo y el trabajo sucio Por el sector izquierdo, ilumiendo su marca, llegando al fondo Viéndolo al ojito, Nicolás Rodríguez tocar bocina por la entrada del área Y después de finir muy bien Con mucha solvencia y prestancia sobre el palo de la mano derecha De Nicolás Rossi para marcar Danubio A los cuatro minutos del partido y con la gente todavía entrando al estadio La apertura en el marcador, el clásico Tiene colores blancos y negros por ahora, por el ojito Bien abierto y bien contento, Nicolás Rodríguez pone Danubio, uno, defensor cero El clásico gol desde el vestuario Toda la jugada, la unipersonal por el sector izquierdo Fue del gitano Michael Cabrera Lo dejó desairado a su marcador El centro atrás, el control orientado Del ojito Rodríguez La especialidad de la casa La pegada del número siete al vertical derecho De Nicolás Rossi, que solo atinó a mirarla Pega primero la franja en el clásico Está ganando Danubio, uno a cero Golazo, Nicololo En el arco que da sobre el hipódromo nacional de Maronia Le va a pegar a esa pelota el Chino Navarro La experiencia del número veinte Se dilata toda la acción Ahora ya retira a todos los jugadores de Danubio El árbitro Andrés Cunha Coco Conde que va a tratar de charlarlo Al experiente Chino Navarro, mucha experiencia en ambos Y Coco Conde con algún penal que otro importante atajado Va sobre la línea de sentencia Totalmente ataviado de naranja Del guardameta de Danubio Cuatro y cinco pasos también de carrera Que toma Chino Navarro Momento de tensión en el clásico Se nos va al primer tiempo Transmite Tulla y Mía ganando Danubio Uno a cero Pero defensor dispone de este tiro penal Para procurar el gol del empate Atención con esto Le va a pegar Navarro Se le mueve en el arco De un costado a otro El Coco Esteban Conde Que es ataja penales Atención con esto Advertencias de rigor Por parte de Andrés Cunha Que quiere tener todo bajo control Buscando prácticamente De una situación caída del cielo Por el trámite Pero bien cobrada por el VAR Por lo menos para nosotros El tiro penal para Defensor Sporting Atención con esto Ahora sí Autorizado Va a llegar el Chino Va Navarro Gol 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 De Defensor Sporting Bien ejecutado Abrió el botín derecho Y la colocó arriba Sur el palo de la mano izquierda Del Coco Conde Que voló muy bien Pero no pudo evitar Que la pelota se metiera en el trampero Y el Chino Navarro Se apunta un jugador hecho a la medida De este tipo de partidos No le tembló el pulso No le tembló el pie Para meter el gol del empate Tablas En Jardines No empató Defensor Sporting Le tiro penal a Navarro Goles son amores Para los delanteros Y este Chino Que está enamorado De su Defensor Sporting La colocó arriba Sobre el vertical izquierdo A donde se tiró El Coco Conde Puso el empate El goleador De otro continente Ahora como en el arranque Pero con goles Están uno a uno Danubio y Defensor Sporting Golazo De Cololo Se preparan también Las variantes Bueno Como se dilata Como se dilata Toda la acción Hace dos minutos Que está cobrado El tiro penal Ahora va a tomar Posiciones Coco Conde En el arco De nuestra izquierda Donde está todo A la falange De aliento De Danubio Allí va a ejecutar El tiro penal Adrián Balboa 31 minutos 30 Del segundo tiempo Atención con esto Danubio Que ganaba 1 a 0 Defensor Lo empató De tiro penal Y quiere pasar al frente Por la misma vía Balboa Cinco pasos de la carrera Botín derecho Va a autorizar Cunia Atención con esto Hinchas que no quieren mirar En la tribuna de la palmera Va Balboa Autorizado Llegó Tiro Gol 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 De Defensor Espartina Adrián Balboa La tocó Con mucha suavidad Con mucha clase El palo De la mano derecha De Coco Conde Que se fue totalmente Engañado Hacia su izquierda Balboa Apercata El mentón Y franjeado Y franjeado Tambalea En su casa Y mientras Mientras Festeja Balboa Levanta Levanta su hinchada Rocky Pone El 2 a 1 De tiro Penal para Danubio 32 del complemento Y apareció el número 9 Que había sido un muy buen ingreso Desde el banco de suplentes En el conjunto Que dirige técnicamente Marcelo Méndez Con mucha calidad Al palo derecho De Conde Que eligió su mano izquierda Rocky Balboa Pone el segundo Para Defensor Sporting Rocky lo deja No cago a Danubio Pasa a ganar la viola 2 a 1 Sobre la franja Golazo De Cololo